Un revolver, y los punts. Lado tú. Bueno Frankie. Venga. Coge izquierda, derecha igual que él. Ven. Uno mano. Ya son dos victorias. Sigan presionando. Estaba entretenido con medio perry ese. No, es robo como salió. Aplácenlos. A tu mamá. Coge izquierda, a derecha. Ok. No vienen, no vienen cerquita. Mira, subió en el tanque. Qué cojones, qué puerco men. Metido allá atrás, final allá atrás. Te voy a tirar a tu dior y toda esa pinga. Tírale, tienes granada para tirarle también. 10 segundos. Papi, ¿tú sabes dónde estaba metido ese bicho? Deja que cambie el mapa. Deja que nos cambie el mapa. Te voy a enseñar dónde se metió. Ok. Para no equivocarnos. Tú sabes. No, me mató, me mató. Estás arriba del... Todo depende de ti, soldado. ¿Qué papi? Espérate que no... No vengo ni... No, ahí arriba no va. Espérame, si le puedo agir. ¿Cómo p*** no se crepa? 10 segundos. Ay, tío. Esto es una racha de cuatro victorias. Papi, te estoy citando. Eh... Papi, le tiré. Mira, mira esto aquí. Mira esto aquí adentro. Mira aquí atrás donde estoy yo. Mira aquí adentro. Ahí estaba metido. Me vieron, me vieron, me vieron. Me hicieron tincho. Estaban jugando los dos atrás, ¿oíste? No fueron ni uno por un lado ni otro por el otro. Y ten cuidado. Tienes lanzada, nada. Son unas porquitas. Sí, están haciendo tin. Se juntaron porque tienen miedo. Míralo ahí. Buena. Buena. Están jugando... Están jugando... Están jugando... Papi, no han ganado ni uno esa gente, papi. A la pinga. Es de arma secundaria. Punto decisivo. Vamos a ganar la pistola. Vamos a ganar la pistola, Frankie. Monta la pistola. Sí, monta la pistola. No, que es miña pistola que pija. La pistola que pija. La pistola que pija. Depende de ti. Hazlo. Me veo una encendida mía. Jajaja. Eso no es igual que hay que pensar. Buen trabajo. No, si me lo deja le meto los cinco tiros en la cabeza. ¿Pero la armada te la juego a la pistola? No. 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 Ya, ya, ya.